Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta